Estamos entregando la titulación de 752 viviendas, solares y parcelas, principalmente en los municipios de Cotuí y de Cevico, de esta provincia de Sánchez Ramírez. Con esto hoy estamos transformando la vida de casi 3.000 personas, de miles de dominicanas y dominicanos que ahora, al igual que este programa que lo estamos haciendo en todo el país, cuenta con el respaldo de un título que, como dije, no solo le asegura su propiedad, sino a un derecho de vida más estable. Este proyecto de titulación, señores, amigos, amigas, es parte de un compromiso mucho mayor, un compromiso que personalmente tengo, que tiene el gobierno, que hemos asumido con responsabilidad y con convicción. Desde el inicio de nuestra gestión, hemos trabajado para reducir y eliminar la falta de titulación en toda la República Dominicana. No es un trabajo fácil, porque tiene muchos conflictos legales, pero hemos avanzado muchísimo. Porque con cada título que entregamos, hay una familia que logra seguridad. Hay una República Dominicana que se construye más fuerte y más justa. Por eso, a ustedes, queridos beneficiarios, les digo que ese título que hoy reciben es un derecho que ustedes se han ganado, donde tienen años viviendo ahí y hoy van a tener su título. Por lo tanto, yo les pido que lo valoren, lo cuiden, porque es un bien que va más allá de los económicos. Es un símbolo de dignidad y también de estabilidad de su familia. A ustedes ya hoy les pertenece y es su responsabilidad protegerlo, preservarlo y utilizarlo de la mejor manera. Y finalmente, quiero reafirmar que para nosotros, cada familia dominicana es una prioridad. En cada decisión, en cada política, en cada proyecto, el bienestar de los ciudadanos es nuestra única y fundamental razón de ser. Y hoy renovamos este compromiso de seguir trabajando para llevar esta tranquilidad, esta seguridad y estas oportunidades a cada rincón del país, a cada hogar que aún sueña por tener un título de propiedad. Es bueno que ustedes sepan que este gobierno le ha ahorrado a todas estas gentes que están aquí, a ustedes, la cantidad de 60 millones 160 mil pesos. El compromiso que esta gestión de gobierno tiene con todos los dominicanos es lo que lleva a que el Estado haya invertido y asumido en su totalidad el costo para obtener estos 752 títulos que hoy entregamos, pero que faltan más por la sencilla razón de que si ustedes hubiesen decidido buscar un profesional del área para obtener ese documento que hoy reciben, el mínimo que cada uno tenía que invertir está estipulado en una cantidad que para muchos de ustedes era inalcanzable, pero que hoy el presidente de la república se lo entrega sin invertir un solo peso de sus bolsillos. Luis Abinader, nuestro presidente, le damos las gracias porque no ha dado la oportunidad de obtener nuestro título, ya que por 30 años de lucha no lo habíamos podido obtener, gracias ya lo tenemos. Que Dios le bendiga, valió la pena trabajar para que usted fuera nuestro presidente, que Dios le bendiga a usted y a los suyos. Gracias. 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 Gracias.